Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. ¡Bésame! ¡Voy empezando a dame! ¡Voy, lo veo se tonto cantando! ¡Voy, besando notame! ¡Voy, besa, besa! ¡Voy, besa, besa, besa! ¡Voy! ¡Me caiga! ¡Me echas la paña! ¡Voy! Cuando tú me besas, me siente en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte, y si te despegas, yo me despierto, de ese rico sueño, que me dan tus besos, suavemente, sabe, yo puedo sentir mi mano, besándome otra vez, suavemente, y se corte, sabe, en el amor, yo puedo sentir mi mano, besándome otra vez, suavemente, y se corte, sabe, en el amor, yo puedo sentir mi mano, besándome otra vez, bésame sudecito, sin gris y sin tomar, da un beso bien profundo, que me llegue a la mar, da un beso más, bendigo por acá, dame un beso despacito, das un beso, suavemente, suavemente, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!